A través de un convenio de colaboración entre el Poder Judicial de Michoacán y la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado, 109 computadoras completas, 50 impresoras y teléfonos serán destinados a escuelas públicas. Alejandro González Gómez, presidente del Poder Judicial de Michoacán, mencionó que este convenio forma parte del Plan de Gestión Ambiental que impulsa la institución para crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y el reciclaje responsable entre los que se encuentran capacitación y sensibilización al personal, colocación de centros de acopio de residuos sólidos, reciclaje de papel, de equipo electrónico, así como la asociación con organizaciones cuya misión es el cuidado del medio ambiente. Este convenio va a tener como propósito que la Secretaría cuente con equipos que por su naturaleza ya no se utilizan aquí en el Poder Judicial, sin embargo, para instituciones de enseñanza serán equipos que se puedan utilizar con mucha oportunidad. El funcionario estatal reconoció la iniciativa y esfuerzo del Poder Judicial por fomentar la cultura del cuidado del medio ambiente, ya que es la primera institución con la que firman un convenio de esta naturaleza. Es así como el Poder Judicial de Michoacán se compromete con su entorno y promueve una cultura del cuidado del medio ambiente entre quienes colaboran en la institución.